Como ya es habitual, hoy martes 3 de febrero, desde las 19 horas, se realizará la cicletada del primer martes, actividad que interrumpirá parcialmente el tránsito en diversos sectores de la Serena y Coquimbo. En la Serena, la actividad afectará las siguientes vías. Pedro Pablo Muñoz, Avenida El Santo, Almirante Allard, Balmaceda, Regimiento Arica, Avenida Costanera. Luego, la caravana de ciclistas continuará por la Avenida del Mar hacia el sector del Faro. En Coquimbo, en tanto, el grupo se reunirá en un sector de la Plaza de Armas, interrumpiendo parcialmente el tránsito por calle Melgarejo, Enríquez, Avenida Varela, Costanera, Argandoña, Melgarejo, González, Aldunate, Vicuña, Aníbal Pinto, recorriendo calles del sector del Llano, para luego retornar a la Avenida Costanera, hasta el Faro de la Serena. Se recomienda a conductores tener precaución al encontrarse con el grupo de deportistas durante la jornada de este martes, y a los ciclistas se sugiere adoptar las medidas de seguridad necesarias, como cascos, luces y equipo reflectante.